¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde podré bocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera ¿Dónde podré bocarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera Auténtica locura que acaricia Mi voluntad y acaba por tenerla ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de piñal y se me enteran ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de piñal y se me enteran ¿Qué manera? Estrellas que se escapan de tu rostro Con la mirada tierna y placentera ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? Eso, eso, eso ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera? Si está lejos de mí es un martillo Cuando algún beso tímido le antoja ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿Qué manera? Sí, sí ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? Eso, eso ¿Dónde podrá vivir si no en tu sexo, tu sexo febril delirio? ¿Dónde podrá vivir si no en tu sexo, tu sexo febril delirio? Oliaje incontenible del deseo que libera mi cuerpo del hechizo Qué manera de quererte, qué manera, con la mirada tierna y placentera Muchacho, qué manera, y esta noche no vas a poder dormir Sin comerte el cucurucho de maní, te lo dije Muchacho, qué manera, con tu mirada tierna y placentera Conmigo tienes que contar, conmigo tienes que bailar Conmigo también tienes que disfrutar, qué manera, oye, qué manera Conmigo también tienes que disfrutar, qué manera, oye, qué manera, oye Oye